Comenzamos una nueva semana y con ello muchas nuevas informaciones, así que no te pierdas el siguiente resumen semanal de noticias. Marvel Studios podría estar desarrollando una película de Ojo de Halcón, así está como escuchan. La información viene del destacado reportero Jeremy Conrad, que se ha caracterizado por dar mucha información fidedigna acerca del universo cinematográfico de Marvel. Y es aquel que nos da esta información, pero ojo, no la encarnación que veríamos en el cine no sería la que interpreta a Jeremy Reiner, sino que sería una encarnación completamente nueva. Y esto daría pie y razón a las palabras que teníamos la semana anterior de Kevin Feige, que decía que veríamos a nuestros personajes que tanto hemos conocido en nuevas encarnaciones. Antonio Russo, uno de los directores de Avengers Infinity War, cree que hay muchas posibilidades tras el estreno de esta película de Avengers Infinity War, ya que señala que las películas que nosotros vemos en el universo cinematográfico de Marvel no tienen que ser contadas o no tienen que ser relatadas de manera lineal. Y esto se puede interpretar de muchas maneras, no estará diciendo entre líneas que estamos ante posibles viajes en el tiempo o futuras realidades o realidades alternativas, no lo sabemos. Kevin Feige, productor de Marvel Studios, contó detalles acerca de su reunión y cómo logró que Spider-Man se integrara al universo cinematográfico de Marvel. Él contó que en una primera instancia había tenido reuniones con Amy Pascal, en ese momento presidenta de Sony Pictures, donde se habían tirado pequeños detalles acerca de la integración de Spider-Man al UCM. Eso no quedó en nada hasta pasados 6 o 7 meses después, según las propias palabras de Kevin Feige, donde tuvieron una segunda reunión y ahí se dio la posibilidad. Él fue con una propuesta más que nada a decir, mira, de esta forma queremos integrar a Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel. Y ahí fue como se dio la situación y escenario que tenemos hoy en día, donde Spider-Man es una pieza fundamental dentro del UCM. Y la noticia del día se la lleva DC Comics, y es que Geoff Jones, presidente de DC Entertainment, ha dimitido de su puesto. Así es, tal como escucha, Geoff Jones ya no es presidente de DC Entertainment, aún así no deja las filas de DC Comics, ya que él pasará a guionizar varias cosas dentro del universo de DC Comics en el cine. Y uno de ellos es la película de Green Lantern Corps, así es, el mismo escritor de cómics que elevó hasta el cielo la popularidad de Green Lantern, ahora se va a encargar de la película de este mismo personaje, de Green Lantern Corps, y junto con ello también se ha confirmado que los protagonistas van a ser Hal Jordan y Jon Stewart, dejando de lado los rumores y votándolos a aquellos que decían que Simon Bass y Jessica Cruz iban a ser los protagonistas de la película. En el puesto de Geoff Jones quedó ni nada más ni nada menos que Jim Lee, también un destacado artista dentro del mundo de los cómics. Jim Lee es un destacado, bien digo, dibujante de cómics y seguramente uno de los más populares en toda la historia de la industria. Y este día martes, bueno, más que día martes, el día lunes en la noche, bien tarde, tuvimos un gameplay del videojuego de Spider-Man que saldrá en exclusiva para PlayStation 4. Este gameplay lo tenemos desde la E3 2018 que se está desarrollando en este momento. Ahí podemos obtener cómo se desenvuelve Spider-Man dentro del videojuego y también la aparición de muchos villanos del tripamuros, dando a entender que aparecerán los seis siniestros en dicha entrega. Recordemos, este videojuego sale en septiembre de este año. Y Warner Bros. este día martes ha presentado el primer tráiler de Aquaman en la edición número 27 de la Cine Europa, la cual se está desarrollando en Barcelona. Aquí tenemos un primer vistazo de lo que sería la película de Aquaman. A pesar de que aún no hay registro audiovisual para todo el público, desde un medio también de Europa nos llegan información respecto a eso que, primero, el tono de la película es mucho más claro en cuanto a los tonos oscuros que teníamos acostumbrados a ver dentro del universo extendido de DC Comics. Los efectos visuales están increíbles. Es una cosa que destacan también y que el humor va acorde al tono de la película. Así que, con esos elementos ya podemos tener una idea de cómo podría llegar a ser el primer tráiler que vamos a ver de la película de Aquaman. Recordemos, es un primer vistazo. Aún nos faltan muchos detalles para conocer más acerca de la película de Aquaman que se estrena en diciembre de este año. Y este día martes tuvimos declaraciones del actor Jeremy Renner. Este actor es encargado de interpretar a Ojo del Cone dentro del universo cinematográfico de Marvel. Él básicamente declaraba que todos aquellos que les gustó Avengers Infinity War tienen que prepararse porque se viene mucho más en camino. Si se maravillaron con esa cinta, van a quedar enamorados de la cuarta entrega Vengadores. También tuvo palabras respecto a su ausencia dentro de Avengers Infinity War, señalando que, por cosas de guión, él no estaba dentro de dicha película y que él personalmente se ha tenido que disculpar con los directores. Yo decía Anthony Russo, directores de Avengers Infinity War, por todos los haters que incluso han señalado o han hecho amenazas de muerte a los directores, señalando que es impresionante el entusiasmo de los fanáticos y que, insisto y repito, se ha tenido que disculpar por los fanáticos ante los propios directores de Avengers Infinity War. Y desde Deadline nos llega información acerca de la película de Shazam, señalando que esta cinta se va a basar en lo que nosotros vimos de este personaje en los nuevos 52, específicamente de la historia escrita por Geoff Jones y dibujada por Gary Frank y que estaba como complemento dentro de los primeros números de la revista de la Liga de la Justicia y que después se recopiló en un tomo único. Y desde el Instagram de Micka Kelly tenemos información, o podemos, bien digo, sacar información acerca de la serie de Titans, ya que esta actriz subió una foto con Connor Leslie y Anna Diop, que también son parte del elenco de la serie de Titans. Y junto con esta foto se subió otra, donde están los personajes que van a interpretar cada una de ellas. Estamos hablando de Starfire, Dove y Wonder Gear. Así que confirmado, Micka Kelly va a interpretar a Wonder Gear dentro de la serie de Titans. Ya comenzaron las grabaciones de Wonder Woman 2. Así se ha hecho oficial por parte de las propias involucradas en el proyecto. Estamos hablando de Patty Jenkins, la directora, y Gal Gadot, la protagonista. Cada una, bien digo, ha subido una foto a una red social mostrando imágenes de la grabación de Wonder Woman. En la primera foto vemos a Gal Gadot, la protagonista, frente a varias pantallas de televisión, donde cada una muestra un momento de la década en que se desenvuelve. Esta película, que es la década de los 80. Y la otra imagen, que fue sorpresa para muchos, tenemos el regreso de Steve Trevor a Wonder Woman. Así es, este personaje que creíamos un muerto después de ver su destino en la primera película de Wonder Woman, regresa para la segunda entrega. ¿Cómo va a volver? ¿Quién lo va a hacer volver? ¿Será realmente Steve Trevor? Son preguntas que nos quedan para la película de Wonder Woman. El director Rubén Fletcher ha descartado la aparición de Tom Holland interpretando a Peter Parker dentro de la película de Venom. El propio director, como lo señalé, dio estas declaraciones argumentando básicamente que esta es una película de Venom y por ende el total protagonismo lo tiene él. Además, Venom es un personaje muy versátil que puede llegar a desenvolverse por sí solo así que no necesita la aparición de Tom Holland. En estos momentos se está llevando la Cine Europe en España, específicamente en Barcelona. Y también nos llega información respecto a la película de Venom. Y es que The Hollywood Reporter ha señalado que en dicha convención de cine se ha mostrado un largo metraje de Venom. Lamentablemente no hay detalles de aquello que se mostró en dicha... ese metraje que se mostró en dicha convención de cine, pero sí, aseguran que fue bastante extenso. Además, hay palabras del presidente de Sony. El presidente de distribución internacional de Sony, Stephen O'Dell, calificó la película como uno de los proyectos más emocionantes en años que ha desarrollado el estudio. Y siguiendo en Cine Europe tenemos detalles del primer vistazo de X-Men Dark Phoenix, la película que se estrena el próximo año y que viene a continuar la saga de los X-Men en el cine. No tenemos muchos detalles, pero sí tenemos una descripción que hizo un medio ruso kinometro. El fantástico thriller de acción Dark Phoenix se ve mejor de lo esperado. En la presentación se mostró este nuevo avance eliminando la pesadumbre excesiva del teaser y posicionando claramente el proyecto como una continuación directa de los X-Men. Y uno de los proyectos que se viene en cuanto a DC en el cine en este año es Aquaman y los productores y cabezas de los estudios se han mostrado bastante confiados respecto a este proyecto dirigido por James Wan. Vamos con las palabras de cada uno de los implicados. Comenzamos con la palabra de Tom Emmerich, productor y jefe de Warner Bros. James ha hecho un trabajo increíble con su equipo. La película te lleva a un lugar diferente e imaginario del mundo submarino de una manera que nunca antes se ha visto. Mientras el productor Stephen Safran reveló que esta cinta llevará al universo DC hacia un rumbo adecuado. Tiene toda la acción que esperas, tiene un buen humor, funciona en muchos niveles. Es el testimonio visionario de James. Creo que es un paso extraordinario en el universo DC que lo lleva por el camino correcto. Por último, el ahora expresidente de DC Entertainment, Jeff Jones, agregó que Aquaman ofrecerá al público imágenes y paisajes extraordinarios, cosa que ya se veía comentando desde un principio. Estas son las palabras. El mundo submarino nunca se ha desarrollado de esta manera. Las tomas con efectos visuales son simplemente hermosas. James puede cambiar el estilo del terror a la acción de una manera brillante con escenas realmente emotivas. Es capaz de adaptarse a todos estos géneros. Y tenemos una nueva crisis dentro del mundo de las viñetas de DC Comics. Y es que se ha presentado el título, o mejor dicho, la historia llamada Heroes in Crisis. La cual se va a publicar desde septiembre de este año y va a ser escrita por Tom King. Esta crisis, como nosotros estamos acostumbrados, puede llevar a conflictos dentro del multiverso. Pero está muy alejado de ello, ya que va a ser un conflicto más psicológico de los propios personajes. Y va a estar muy relacionado con otro proyecto del escritor Tom King, llamado Sanctuary. En donde los principales héroes de DC Comics, estamos hablando de la Trinidad, Superman, Batman y Wonder Woman. Crean un centro psiquiátrico, un centro psiquiátrico, bien digo, para los superhéroes. Así que está todo muy relacionado. Pero atentos con lo que se viene, porque al parecer nos vamos a adentrar más en la mente de los personajes, que más en la acción propiamente tal. Y volvemos a la Cine Europa, que se está desarrollando en Barcelona. Porque se ha mostrado un metraje de Capitana Marvel. Así es, tal como escucha, se mostró un teaser trailer dentro de esta convención. Eso sí, lamentablemente no hay detalles. Pero aquellos que han podido ver el teaser trailer, dicen que la película en solitario de Carol Danvers va a mostrar o va a ser un punto de inflexión dentro del universo cinematográfico de Marvel. Así que hay que estar muy atentos con esta película. Este día jueves comenzamos la información con cómics, específicamente de parte de Marvel. Y es que en diciembre pasado, la serie de Iceman en los cómics se cancelaba. Algo que los fanáticos se lamentaron mucho y pidieron a gritos que regresara una serie regular de este personaje. Bueno, sus plegarias han sido escuchadas, ya que en septiembre de este año, Iceman vuelve a tener una serie propia. La serie contará con Siria Grace como guionista, ya que ella fue la responsable de guionizar el último arco argumental de la pasada serie del personaje. Y después seguimos con información del personaje que se robó la jornada. Y estamos hablando de Aquaman, ya que partimos el día con las portadas de la revista Entertainment Weekly. Las cuales están dedicadas a la película de Aquaman. En una de ellas vemos un primer plano de Jason Momoa, que como todos sabemos interpreta a Aquaman. Y en los otros vemos no solamente Aquaman, sino que dos personajes también importantes para la historia. Que es Mera, pareja de Aquaman, y Atlana, madre del personaje. Y por la sorpresa de muchos se fueron liberando imágenes durante el día. Y la primera que vimos fue del actor Yaya Bulma del segundo, interpretando a Black Manta. Aquí lo vemos como está observando frente a frente el casco característico de este personaje. Y que a su vez es el villano directo de Aquaman. Así que vamos a tener la presencia no solamente de Orn, o también conocido como Ocean Master, como un principal villano. Sino que también vamos a tener la presencia de Black Manta. Aún así no se ha aclarado del todo la participación que va a tener. Y si por si fuera poco, durante el transcurso del día se fueron liberando más imágenes desde la película de Aquaman. Obviamente todas estas imágenes sacadas de la revista Entertainment Weekly. Donde vemos a Aquaman en distintos escenarios. Lo interesante es que también vemos a Nicole Kidman interpretando el papel de Atlana, madre de Aquaman. Con un bebé en sus brazos. Eso nos puede indicar que parte de la historia nos va a mostrar como Atlana, la reina de Atlantis. Deja finalmente su bebé, Arthur Curris, a cargo del padre terrestre. Así que vamos a ver algo de eso también. También tenemos un primer vistazo de Patrick Wilson como Ocean Master. O también conocido como Orn. El villano principal de la película frente a frente con Aquaman. Y también varios vistazos de Jason Momoa. Acompañados de Amber Heard, Aquaman y Mera. Como vemos, DC Comics ya está preparando el terreno para la película de Aquaman. Que recién se estrena en diciembre. Pero con todo este lanzamiento de las portadas de Entertainment Weekly. Y las mismas imágenes provenientes de esa revista. No sé si ustedes lo sienten. No sé si lo huelen. Se viene, se viene trailer al parecer. Muy pronto, atentos. Y desde la Cinema Europa, convención de cine que se está desarrollando en Barcelona, España. Tenemos información de Avengers 4. Ya que allí se presentó Kevin Feige. Y dio algunos detalles acerca de Avengers 4. Bueno, primero se disculpó de manera sarcástica. Obviamente tras el final de Avengers Infinity War. Las informaciones que tenemos, las tenemos a través de Jenny Mead Conrad. Destacado periodista que se ha caracterizado mucho por revelar información bastante fidedigna acerca del universo cinematográfico de Marvel. Lamentablemente no se pudo rescatar mucho de Avengers 4. Pero sí, de sus palabras, podemos rescatar que los Vengadores en esta película, Avengers 4, se están esforzando por trabajar en equipo. Recordemos que aún las heridas de Capitán América Civil War no han sido sanadas. Así que el equipo está dividido. También se destaca el hecho de que Hulk va a aparecer con una armadura. Así que esto daría mucho más veracidad a la imagen que se filtró hace un tiempo atrás. Donde vemos el equipo al completo que va a aparecer en Avengers 4. Y una de las características que tenía esa imagen es que Hulk aparecía con vestimenta completa. Así que se vendría a confirmar todo eso gracias a las palabras de Jeremy Conrad. Y este día bien nos comenzamos con información que nos trae el director de los Guardianes de la Galaxia, James Gunn. Y es que este director es muy asuido a conversar con sus fanáticos en las redes sociales. Y esta no es la excepción. Ya que la información la traemos ahí específicamente de su Twitter. Ya que en un hilo de conversación algunos fanáticos le preguntaban que iba a pasar con los Guardianes de la Galaxia. Tras la tercera película, si iba a continuar la alineación o no. James Gunn se limitó a decir que él va a terminar la trilogía de los Guardianes de la Galaxia con la tercera película. Que se va a estrenar en un par de años o más. Y de ahí en adelante la alineación iba a cambiar. Así que hay que estar atentos. Es posible que la actual alineación o parte de la alineación actual que nosotros conocemos de los Guardianes de la Galaxia. Llegue a su fin en la tercera película y quien sabe más adelante lleguemos a tener una nueva alineación de Guardianes. Y seguimos en la red social Twitter ya que el escritor Tom King ha revelado una página interior del próximo gran evento de DC Comics llamada Dos Héroes en Crisis. Esta página como dijimos es del interior del primer número y en su Twitter claramente pone que tal vez no debería hacerlo porque podría tener algún reto por parte de DC Comics. Pero al lado al trabajo de Clayman que va a ser el dibujante de esta saga. Además se entregaron un poco más de detalles acerca de esta saga que vamos a poder disfrutar bien digo desde septiembre. Esta es la sinopsis. Bienvenidos a Sanctuario, un hospital ultra secreto para superhéroes que han quedado traumatizados debido a su lucha contra el crimen y el combate cósmico. Pero algo va inexplicablemente mal cuando muchos pacientes terminan muertos con dos conocidos personajes como principales sospechosos. Harley Quinn y Buster Gold. La trinidad de DC, Superman, Wonder Woman y Batman serán los encargados de la investigación pero podrán hacer su trabajo frente a una abrumadora oposición. Y seguimos también este día jueves con información acerca de Aquaman ya que este personaje se ha tomado prácticamente toda la semana en cuanto a información se refiere. Ahora tenemos una entrevista a Patrick Wilson, el actor encargado de interpretar a Orn, también conocido como Ocha Master, en la película de Aquaman y que va a ser el antagonista en esta cinta. Él declara que su personaje es más bien un ecoterrorista por decirlo de alguna manera ya que él siente rabia contra el mundo de la superficie porque ellos siempre de alguna u otra manera contaminan y dañan su medio ambiente y el cual es el océano específicamente Atlantis. Y es así como quiere reunir a los siete reinos de Atlantis en su lucha contra el reino de la superficie y es ahí también donde tiene que intervenir Aquaman. Y el director de Batman v Superman y también de la Liga de la Justicia y también de Man of Steel ha declarado en su red social favorita Vero que Doomsday sigue vivo. Eso sí, no la encarnación de Doomsday que vimos en la película Batman v Superman en el amanecer de la justicia, sino que sería el verdadero Doomsday que anda dando vueltas por ahí en el espacio. Recordemos que como dato que obtuvimos de la película Batman v Superman, la misma computadora le indica a Lex Luthor que hacer ese experimento para crear a Doomsday estaba prohibido porque iba a crear la aberración de Krypton, en este caso Doomsday. Aún así Lex Luthor prosigue y crea a este monstruo. Eso significa que hay antecedentes de que hay otro Doomsday por ahí dando vueltas. Recordemos también el antecedente que nos entregaba Zack Snyder antes del estreno de la Liga de la Justicia que decía que el villano Stephen Wall, villano de la Liga de la Justicia, en algún momento se había enfrentado con Doomsday y habría sobrevivido a esta batalla. Así que el verdadero Doomsday, como dijimos, anda dando vueltas por ahí dentro del universo extendido de DC Comics. Ahora la pregunta es, ¿el resto de los directores y productores y también ejecutivos de Warner van a querer ocupar nuevamente a este personaje? Y terminamos el día jueves con lo que es seguramente la información más importante del día y tal vez de la semana, ya que nos enteramos cuándo va a salir el primer tráiler o el primer vistazo oficial de la película de Aquaman. Y ha sido el propio director James Wan, que no se confundan las pronunciaciones, James Gunn, que es el de los Guardias de la Galaxia, y James Wan de Aquaman. Se pronuncia parecido pero no es igual. Bueno, desde Twitter el director James Wan nos ha declarado que el primer vistazo de esta cinta de Aquaman, El Rey de Atlantis de DC Comics, la veremos en la San Diego Comic Con. Así es chicos, tal como se había rumoreado y como les había dicho anteriormente en el video, el olor a la tráiler se sentía en el ambiente y llegará en la próxima San Diego Comic Con. Y este día sábado lo comenzamos con declaraciones del actor Josh Brolin, que todos lo conocen por interpretar a Thanos dentro del universo cinematográfico de Marvel. Dentro de sus declaraciones destaca que no sabe que le depara el futuro dentro del universo cinematográfico de Marvel, pero si le gustaría participar de la cinta de los Eternos. Película que ya está más que confirmada por el productor ejecutivo Kevin Feige, el amo y señor de todo el universo cinematográfico de Marvel. Recordemos también que Thanos pertenece a esta raza, así que no es de extrañar si es que Kevin Feige decide usar al personaje de Thanos dentro de esta película. Pero como reiteramos, Josh Brolin tiene la intención de participar en esa cinta, pero aún así no sabe el destino de su personaje. Hace unos días atrás se revelaba que la película del Joker que se iba a centrar en los orígenes iba a tener un presupuesto de 55 millones de dólares. Un presupuesto bajo considerando que este tipo de película siempre tiene grandes presupuestos. También está la intención de que Joaquin Phoenix interpreta al personaje del Joker, a pesar de que en muchos lados han dicho que está confirmado. No es así, está la intención, pero no está 100% confirmado. Bueno, la noticia del día sábado referente a esta producción es que desde Omega Underground llega la información de que la cinta del Joker, esta de la cual muchos están rumoreando, comenzaría su producción el mes de septiembre de este año, específicamente en la ciudad de Nueva York. Lo cual el estudio los tiene bastante entusiasmados, ya que quieren sí o sí grabar en dicha ciudad. Hay que esperar a ver si efectivamente la noticia es real o no. Nuevamente desde Omega Underground nos llega la información de otro inicio de producción, en este caso de la serie de Swamp Thing, o también conocido como La Cosa del Pantano. Y es que desde este medio sitúan que la producción de esta serie televisiva, que se va a estrenar en el servicio de streaming de DC Comics titulado DC Universe, va a comenzar a final de año, específicamente en Carolina del Norte. Así que ahí se están barajando los escenarios y el inicio de grabaciones de la serie de La Cosa del Pantano. Y desde agosto la serie de Bat Gear estrena un nuevo equipo creativo. Este equipo estaría comandado por el guionista Maggie Harriscott y por el dibujante Paul Pellier. Pero eso no es todo, ya que este nuevo equipo creativo trae un nuevo diseño para el personaje de Bat Gear, que se asemeja mucho al diseño original del personaje. Así que desde el número 27 no solamente tendremos un nuevo equipo creativo, sino que también el personaje va a tener una nueva apariencia. Y este domingo partimos con las declaraciones del director Chris Mackay, el cual comenzó alabando el trabajo de Walter Hamada. Recordemos que Walter Hamada es el nuevo supervisor de las producciones de DC Comics dentro de Warner. Así que él comenzó alabando la nueva labor que está haciendo él. Además también tuvo palabras para el director Matt Reeves, que recordemos Matt Reeves va a ser el director de la película individual de Batman dentro de todo este universo cinematográfico que está desarrollando DC Comics. Él se encuentra muy emocionado por ver las propuestas y la propuesta en general de Matt Reeves que tiene que ver con el personaje de Batman. Recordemos que Chris Mackay va a dirigir la película de Nightwing, que también obviamente está relacionado con este micro universo de Batman. Y el Spider-Man del videojuego de PlayStation 4 saltará a los cómics. Así es, tal como escuchan, este personaje va a ser parte del universo arácnido que va a estar involucrado en la saga Spider-Guedon. Recordemos también que esta saga, a su vez, es una secuela de la saga titulada Spider-Verse, la cual involucraba a todos los Spider-Man de todos los universos y prácticamente todos los Spider-Man que hemos visto. Así que no era de extrañar que este personaje, este nuevo Spider-Man, se incorporara a este universo relacionado con Spider-Man. Él hará su debut, él el número 0 de Spider-Guedon. Bueno amigos, esas han sido las informaciones de la semana, lo más destacado. Si te gustó, dale un like bien grande. Si no te gustó, también un dislike es bienvenido. Y si tienes algo que decir, está abajo en la caja de los comentarios para que dejes todos los comentarios respecto a las informaciones que vimos en este video. Sin más que decir, solamente invítalos a que se suscriban a mi canal de Todo un Poco en Comics para ver más videos así. Y también no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Por mi parte, me despido. Soy Jopec y nos encontramos en un nuevo resumen semanal de noticias.